Ese paso en el que cuesta trabajo, porque es imposible ver al señor, si uno se sitúa justo delante del paso, puesto que el Cristo va del revés, o sea, le va dando, digamos, la espalda al pueblo que va delante del paso, porque está recibiendo la bofetada de Malco, que en ese momento le golpea, ahí junto a la luz del farol podrán ver ya la cabellera, la melena del señor y la túnica blanca. Ahora, verán enseguida con más detalle este paso, curioso, por utilizar algún término, por lo que les acabo de comentar, no me viene a la cabeza ninguno, yo creo que es el único de Sevilla. El único que queda en otros también estuvo el Cristo. Antes de la remodelación de Castillo Lastruzzi, el señor de la sentencia de la Macarena iba así en el centro del paso, además. Como va este, más o menos. Pues aquí escuchan ahora los sones de la banda de la cigarrera, de cornetas y tambores, y ese momento en el que Cristo es abofeteado, golpeado, en presencia de Anás. Ya se ve desde aquí la mano en alto, ese brazo blanco se ve desde aquí, la mano ya al aire, y el señor, hablábamos al principio de este Marte Santo de humildad, de aceptación, aquí también, siendo el rey de todos, se deja abofetear sus manos detrás, la postura erguida, la firmeza del que sabe quién es, de hecho él lo dijo, soy el que soy, y se deja abofetear en presencia de Anás, que va cómodamente sentado, presenciando la escena. Una magnífica cofradía esta de San Lorenzo. Otro misterio de Castillo. Cofradía fundada, un carácter casi gremial, no puede ser gremial porque en el siglo XX ya los gremios habían desaparecido como tales, pero sí fundada por empleados de banca, o sea, por un carácter, digámoslo así, casi gremial. Aquí, radica en San Lorenzo, y el modelo que tomó, al igual que por ejemplo San Roque tomó el modelo Macareno, pues aquí se tomó clarísimamente el modelo de la amargura, a la hora de configurar la cofradía, y se observa en muchos detalles. Ahí van ganando metros, ganando pasos. Va siempre con este, este es el andar propio. Y aquí lo vemos ahora, las manos cruzadas del señor a la espalda, la cuerda que sujeta el soldado romano, y se ve Paco todo riqueza otra vez, en las imágenes secundarias, excepto... En la túnica lisa del señor. En la sencilla del señor. Ahí tienen ganas. El sumo pontífice. Y otra vez el maltrato al justo, al igual que lo vimos en San Esteban. Ahora los filiales, el golpe del martillo del capataz, se comunica al pertiguero, que también da un golpe en el suelo, y los filiales se enfrentan unos a otros, y dejan al filial en el suelo. Otra vez el neobarroco en el paso, si bien con líneas más rectas. Y el llamador que es un nudo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale un momento! Tengo que recordarme de aquí, de uno que es parte, que estaría con su cámara en su micrófono. Hoy está en el cielo. Seguro que desde allí también está grabándolo, ¿eh? Va por Agustín, Jesús. Quietos, son santo y fuertes para arriba. Gustavo y la gente de San Lorenzo. ¡Todo por igual valiente! ¡No, Chávez! Emotiva levantada por el compañero Agustín Hepburn, otro de los enamorados, no ya de la bofetá, sino de la Semana Santa de Sevilla. Ya, el paso en alto, solo queda gozar con este andar tan personal del misterio de la bofetá. Jesús, el justo, ante a Nasa. ¡No! No, 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 no... ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!